Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing el día de hoy. Tenemos parte de la colección que continúa. Este, pues sí, ya agarramos vuelito, dijimos, de aquí somos. Y hay que terminar toda la colección para mostrárselas a ustedes. ¿Quién faltaba? ¿Recuerdas en los capítulos anteriores las siluetas que estaban? Ya vimos a Chewbacca, ya vimos a Han Solo, ya vimos a Boba Fett. ¿Y quién faltaba? ¿Faltaba un cuarto? Luke. No. A Princesa Bella. Y además, es sorpresa, güey. A ver, no, a ver, pásame la caja. Ya me hiciste dudar, pero fíjate, qué curioso. Es parte de la misma colaboración de Star Wars, pero en todas las anteriores ha aparecido así la caja. La caja con el personaje y se alcanza a ver un poco el tenis. ¿O me dieron otra caja? El punto es que aquí está, de este lado aparece Adidas y Star Wars, del otro lado también. Atrás no te dice quién, pero si lo abrimos es nada menos y nada más que... Dato curioso, es el que más ha salido en las películas. ¿No? ¿Se dan? ¿No saben? C-Tri-P-O. ¡Bum! Ahí está. Los zapatos inspirados en C-Tri-P-O. Así es. Tiene esta colaboración en donde el buen C-Tri-P-O fue la musa inspiradora para hacer estas joyitas que son súper escorpionescas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo las vi y dije, claro que sí, güey. Yo creo que de todos es el más tradicional. Es el que menos detalles así como tan diferentes tiene. De todos los que hemos abierto y compartido aquí, bueno, aparece de nueva cuenta el Star Wars. Los dos, digamos, no pines, pero son como estas agarraderas de agujeta. Y tiene como opción para tú cambiarle y que le pongas ahí como ese tipo de detallitos. Algunos de estos más para ponérselos justamente en las agujetas. Uno es C-Tri-P-O, el nombre del personaje. Otro es la cara. Puedes combinarlos. Puedes ponerle a los dos el nombre de C-Tri-P-O. O puedes ponerle a los dos, los dos androides más tradicionales. El buen C-Tri-P-O y el buen R2-D2. Como que no hicieron R2-D2 para más grandes, pero son muy populares. Ya lo han hecho otras marcas. Hizo para pequeños, unos de R2-D2. Pero bueno, aquí están los de C-Tri-P-O. Estos High, que le llaman. En la lengüeta aparece bordada etiqueta con la figura de C-Tri-P-O. Y en la parte de atrás, el 40 aniversario del Imperio Contraataca. Lo demás es un charolo, pero charolo opaco. Podría estar más brilloso, pero no. En términos generales es un charolo opaco. Y como ya es una tradición, cada uno de los tenis está en alguna parte grabada una de sus frases. Y en este caso aparece en esta parte, en esta parte del tobillo, en la parte de atrás. Y dice... Pero señora, nadie le interesa hacer enojar a un androide. Nadie se preocupa cuando hacen enojar a un androide. Algo así. Ahí está la frase original en la película. A nadie le preocupa disgustar a un androide. Por todo lo demás, es prácticamente muy sobrio, muy liso. Ya con el color es suficientemente llamativo. Unos zapatos dorados no son nada comunes de traer. En la parte de atrás aparece la cara del buen C-Tri-P-O. Y para de contar, se acabaron los detalles. Aparecen las tres rayitas en el mismo color dorado que el resto del tenis. Y las suelas muy en este mismo estilo del high top. Este no trae póster, este no trae la caja. Este parece ser como un bonus. Por ahí deben estar también los zapatos de lo que al parecer yo podría interpretar que es Lando. Aparecen algunos detalles, algunos vivos en negro. Y obviamente las cintas y las suelas en blanco. Que eso hace que resalte todavía más el color dorado. Sí, dorado justamente como ya se hizo famoso este androide. Que su especialidad eran las relaciones públicas, hablaba todos los idiomas. Una secretaria ejecutiva bastante cara. Pero muy eficiente y bien en trompa a los madrazos. Nunca le dio miedo a pesar de que me lo desarmaron. A pesar de que era sumamente débil. Y a pesar de que estaba en medio de los disparos, de las espadas, de todo. De los madrazos, de los rebeldes, etcétera, etcétera. Ahí están los zapatos del buen C-Tri-P-O. ¿Te gustan? ¿No te gustan? Tan chidos. Sobresones, o sea, es que es irónico. No podemos decir... Sí, 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 ya para que iguales. Sí, la luz hace que brille cabrón. Pero ya cuando tú lo ves a nivel detalle, todos los demás tienen una cantidad de detalles impresionantes. Le echaron mucho más ganas. Pero así de sencillo es. O sea, si Tri-P-O así es, pues qué más le vas a poner, güey. ¿No? Entonces ahí lo tienen. Ustedes díganme qué es lo que opinan. Recuerda que aquí en este canal que se llama La Lata, te compartimos unboxings muchas veces al mes y están todos en una lista de reproducción que se llama, obviamente, Unboxing. Y tiene que ver con el mundo cinematográfico, televisivo, ropa, tenis, figuras de acción, juguetes, etcétera, etcétera. Así que échate un clavado. Mientras tanto, vámonos, que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasenla chido. Y nos vemos en el cine. Bye.